mire si esta chulo este ganado esta bien gordito no pero es que mire como no van a estar asi de bonitos en la base el palo cayo William Dlatego vamos a mover ay hare para el magen que es o molesto ¿Cuál fue el que no tiene el rubro de la bernobilla, la pérdida, mira? ¿En qué? ¿En el carro? ¿En este de aquí en red? Ah, nadie. ¿Pero puedes llegar a la puerta de abajo? Sí. ¿Cuál fue una página de acá? ¿Has shrimp? Es el salvador. ¿Rosotros decidimos, si hay jungle o mostrite ofroz animales? Queda a pedir o�� catholicía. Sí, lágrimas. Chas sitiando con el veino de las portugueses a la hogar de alegría, La chamoira se te acostumbra por la barca el otro. Difícil en este de aquí de seguint raising o s Cristo del Toronto que se veis, ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está grabado? ¿Eh? Ahí está enfrente de usted, detrás del palito morro. Mira, está chulo este ganado. Está bien gordito. No, pero es que mira, cómo no van a estar así de bonitos. Muy gordito. ¿Quieren comida, William? Sí. Mira. 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 Viene. Mira. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 este es el cerro por el final y esta? la vaca o no? la vaca donde salen corriendo William y eso es común? ver un toro enano? enano si vio ese toro enano este es este enanito ah esta otra enano si si esto ahora va esta otra a cualquiera pero ya no agarro ninguna asi que le voy a dar para adelante y le va a caer esta de pecho la que yo tengo en frente miren 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 esta otra aqui arriba esta una de espalda esta ahí salió el tiro ahi esta una de enfrente la vimos para adelante y le enseñó eso la voy para adelante la voy para adelante miren miren ah si se volvió pero cayó una aqui o ninguna por aquella de espalda no que si no mató ni una no se fue que barbaridad que barbaridad hay ahi ahi ese paro esta bueno vigiarlo si y quieres mover secos los cables ah esta una allá ese paro seco ya 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 no 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 y bueno amigos así hemos llegado al final de esta aventura espero que les haya gustado fue nuestra primera cacería de las blancas este día y pues aquí estamos todos miren miren aquí estamos todos ve hasta Modesto Tavo ahi esta el Matasiete Matasiete es que hoy hoy William se lucio se lucio con la cacería sinceramente hoy es una barbaridad no fue súper bien comimos rico y pues creo que salieron bonitos videos para ustedes espero que les haya gustado y pues no olviden dejar su like y compartir amigos es el mejor apoyo que pueden darnos visiten nuestras redes sociales busquennos busquennos como nuestro salvador allí en youtube facebook y también en tiktok entonces bueno será hasta la próxima y nos despedimos amigos entonces nos vemos estamos estamos bien hasta la mosca nos anda asillando ahorita jajaja si saludos y bendiciones para todos amigos saludos desde Chalatenango hoy si nos vamos amigos espero que les haya gustado esta bonita aventura de cacería de las blancas miren pues donde andamos todavía estamos en el monte para que no vean que le estamos dando paja nos vemos nos vemos nos vemos